La manera en que uno vive afecta la manera en que consumimos recursos. Y la manera en que consumimos esos recursos genera dos cosas. Por un lado, emisiones de carbono que calientan la atmósfera, pero por otro lado afectan nuestra capacidad para adaptarnos al clima. Y lo que va a empezar a ocurrir a medida que pasa el tiempo es que esas dos cosas, cómo podemos reducir las emisiones, cómo podemos adaptarnos al clima, se van a volver cada vez más importantes. En mi previa, este evento en el cual estamos, lo de Voces por el Clima, creo que es tal vez lo más interesante que ha ocurrido en esta COP. Ojalá que además el día de mañana salgan buenas noticias de la COP, y queremos que así sea, pero por ahora las cosas que uno ve que está haciendo fuera de la COP son fascinantes. Ahora, si viésemos esto y uno viese la relación entre las ciudades y el cambio climático, ¿qué es lo que afecta esa relación? Lo primero que les decía es el entorno. ¿Dónde está geográficamente el entorno construido? La manera en que la infraestructura se construye y cómo esto afecta ciertas cosas. Yo lo lamento, yo me crié en Miraflores, soy de allí. Una cosa hermosa en Miraflores es que se puede caminar. Uno puede ir de un lado a otro de la ciudad relativamente fácil, y hacer eso hace que el tráfico sea mucho más manejable. Y ese tipo de cosas, todas ellas afectan tanto el consumo de energía como la capacidad de adaptarse. Pero tal vez la mejor metáfora para ver cómo debemos enfrentar el clima es el amor a la casa de uno. Es la necesidad que tenemos de proteger nuestro propio hogar, el lugar en el que vivimos. Y ese amor a lo cercano, que es el que finalmente nace en pequeños grupos, es el que tal vez nos pueda mover, porque nada grande empieza en grandes cosas. Siempre empieza en grupos pequeños que vienen en un sitio específico. El hecho de tratar de modelar reducciones muy profundas, hubo un grupo, el primero que lo hizo fue uno en el que por accidente yo acabé metido, pero fueron un grupo de japoneses e ingleses, que trataron de modelar si se podía vivir en un entorno de tan bajas emisiones. Entonces lo que descubrimos era que uno podía llegar a reducciones de 40 o 50% de las emisiones, si es que hacía incrementos en la eficiencia, cambios de tecnología, etc. Poner celdas solares, mejorar, pero eso es lo que uno bajaba. Si quería bajar más allá de 40 o 50, para llegar a 60 o 70, tenía que cambiar la manera en que se interrelacionaban los sectores. Por ejemplo, en vez de ir a trabajar y desplazarse todas las mañanas, uno trabajaba cerca de su casa, usaba menos transporte. O en vez de tener que vivir en grandes urbes que se expandían, se concentraban en pequeños lugares. Y eso permitía también bajar las emisiones. Llega uno a 60 o 70. Pero para ir más allá de eso, había que cambiar el régimen de vida. Y es lo que creo que va a ocurrir en las siguientes generaciones. Vamos a tener que empezar a vivir de otra manera y empezar a prepararnos para ello. Y en nuestra visión, cuando hablamos de optimización, queremos hablar de ciudades. ¿Por qué hablamos de ciudades? Porque ahora mismo la mitad de la población vive en una ciudad. Por favor, levantad la mano a los que en la sala viváis en un medio rural. No hay nadie que tenga la suerte. O sea, yo creo que estamos en el mismo camino. A día de hoy se estima que 180.000 personas cada día se mueven del medio rural al medio urbano. El 80% del PIB del planeta se genera en las ciudades. Pero también el 80% de las emisiones vienen de las ciudades. Por tanto, actuar o no actuar en las ciudades tiene unas repercusiones importantes. El 75% de toda la energía que se consume en el planeta a día de hoy se consume en las ciudades. Ahora mismo tenemos en el mundo casi un billón de coches, de carros, de vehículos. Se espera que en el 2020 lleguemos a 2 billones. Porque hay países que ahora mismo están cogiendo un ritmo de desarrollo muy elevado. Y lo primero que hace una familia cuando tiene un ritmo de desarrollo elevado es comprarse un vehículo. Ya tenemos 22 mega urbes. No me atrevo a llamar a las ciudades, la verdad. Son mega urbes de más de 10 millones de habitantes. Si somos capaces de actuar sobre esto, estamos causando un efecto muy importante en la sociedad. Y no solamente en el bienestar de los ciudadanos, sino también en las emisiones y en cómo tratamos a nuestro medio ambiente. Estamos hablando también de Smart Grid. Veremos luego un ejemplo interesante. Es decir, dotar de inteligencia y de sensorización al consumidor de forma que las propias energéticas sean capaces de regular y de ahorrar mucho consumo energético. Y no solamente eso, sino de incorporar fuentes renovables a ese consumo. Estamos hablando también de gestión de edificios inteligentes. Dotar o tratar al edificio como si fuera un ente único en gasto energético. El gasto energético en los grandes edificios, y las grandes ciudades tienen un gran número de ellos, es muy importante. Porque normalmente tenemos la iluminación, sistemas de refrigeración funcionando continuamente. Hoy es un día dedicado a la COP. He estado en otro panel antes de estar aquí. En la mañana tuve un desayuno de trabajo con algunas personas. En Miraflores se abrió un conversatorio en una universidad. Y creo que bien vale la pena ese esfuerzo. Porque tenemos nosotros que tomar conciencia de algo que para nosotros hace muy poco tiempo atrás no era un problema. Y hoy sí lo es. Hoy les comentaba a un grupo de personas, por ejemplo, que a mí me gusta o me gustaba de chico ir a pescar. Ahora, ahora esos sitios a donde uno va a pescar, llega y no encuentra peces. Llega y encuentra el agua sucia. Llega y encuentra una serie de consecuencias producto del descuido del ser humano. O nuestros glaciares que se están derritiendo y que tenemos problemas en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, en fin, en distintos sitios. Si no tomamos conciencia, vamos a tener problemas muy serios. Y eso es lo que nos anima a nosotros como ciudad poder contribuir de alguna manera con algún aspecto. Es el ser humano quien genera las emisiones y es el ser humano quien puede controlar esas emisiones. Son las ciudades quienes estamos involucrados en la generación de emisiones o en la reducción de las mismas. Voy a compartir algunas cosas relacionadas con lo que nosotros estamos haciendo en Miraflores. Creo que hablar de energías limpias en Miraflores es un concepto muy ambicioso. Pero algo venimos haciendo y eso es lo que para nosotros hoy nos trae a poder charlar con ustedes. Para los que conocen Miraflores, Miraflores es una ciudad cercana a la costa y para los que no conocen he traído esta lámina. Tenemos ahí algo que para mí es muy notable, que tenemos un espacio de más de 5 kilómetros de acantilado con mucho verde. En una zona donde hay una natural aridez. Lima está en un desierto. Lima es uno de los desiertos más áridos del mundo. Y sin embargo, todo lo que ustedes pueden apreciar de verde es producto del trabajo del ser humano. Algunos datos. Miraflores es una ciudad que tiene hoy en día más de 100 mil personas. Aún cuando la data oficial del censo del año 2007 habla de 85 mil habitantes. Estos habitantes han crecido porque ha habido una explosión, no solo demográfica, sino de una explosión inmobiliaria que ha hecho que cada vez más gente llegue al distrito. Y ahí hay un punto muy sensible sobre el cual tenemos que hablar. Tenemos una población también bastante culta y casi el 100% de las personas están alfabetizadas. Además, una edad promedio de 40 años y fundamentalmente una población mayoritariamente más femenina que masculina. Eso es un poco lo que es Miraflores y dónde está ubicado justo en el centro del Perú y justo en el centro de Lima para los visitantes que no tienen esa noción muy clara. En el caso nuestro, tenemos un clima que va muy variado desde los 12 hasta los 30 grados centígrados casi todo el año. Es una ciudad bastante benébola para hacer deporte, para caminar, para estar en las calles. Tenemos 73 parques, todos trabajados por la mano del hombre. Y eso nos ha permitido lograr llegar a una meta interesante de 13 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, nosotros seguimos pensando que tenemos que crecer en ese aspecto y ese es uno de los puntos fundamentales de nuestro plan ambiental trazado al año 2006. Nuestro espacio, nuestra área es un área bastante pequeña. No llegamos a los 10 kilómetros cuadrados de área total. Fíjense en una cosa que es muy importante. Ahí aparece un término que dice calles sin estrés. Una de las cosas que nosotros nos propusimos es generar calles sin estrés. Es un reto muy grande. Hace un momento hablábamos de los tráficos que hay hoy en día en Lima en general, de los tráficos que hay en Sao Paulo. Yo hace poco también estuve en Madrid y la verdad que tuve la sensación de que se fluía con mucha facilidad. Lo que vivimos nosotros aquí en Lima, en Bogotá, en Sao Paulo y en otras ciudades sudamericanas o en Ciudad de México, por ejemplo, es complicadísimo. Entonces ese es otro de los puntos, otro de los retos que hay que trabajar de una manera muy clara y con un compromiso muy grande. Entonces nosotros nos hemos puesto la idea de implementar y mantener un modelo de gestión de ciudad que permita que la municipalidad ofrezca infraestructura eficiente y un paquete de servicios que le den a los ciudadanos una mejor calidad de vida y obviamente que tenga un impacto también en el tema ambiental. Aquí quiero mostrarles que uno de los objetivos del Plan Integral de Ordenamiento Vial, que es como hemos concebido este gran concepto marquetero de calles sin estrés, es tener la implementación de formas de desplazamiento más sostenibles. Otro reto, porque en Lima no tenemos un transporte público adecuado, no tenemos metros, apenas tenemos un tren eléctrico que funciona bastante bien, pero es todavía muy insuficiente para la demanda que tenemos en el país. El transporte público tiene sus bemoles, quienes lo tomamos, sabemos qué es lo que sucede ahí y cuánto falta por desarrollar. Entonces esta implementación de formas de desplazamiento más sostenibles pasan por la creación o por la posibilidad de tener vehículos que no sean contaminantes y que nos permitan desplazarnos de un lugar a otro. ¿Y esto generará qué? Algunas consecuencias. Por ejemplo, creemos que va a haber una reducción de autos en la superficie, por lo tanto va a haber menos CO2, por lo tanto van a haber menos emisiones y eso nos va a ir generando una mejor calidad ambiental en el entorno y lo que es más importante, recuperaremos espacios para quienes, para nuestros peatones. Más veredas, más veredas para que el peatón pueda caminar y para que pueda apropiarse de su ciudad. Ese es el gran concepto que tenemos y que venimos trabajando y que esperamos poder desarrollar. Algunas ideas, por ejemplo, el desarrollo de ciclovías y la tenencia de estaciones con bicicletas inteligentes en muchas partes del mundo lo hay, en Londres hay, en Madrid, en Barcelona, hace poco se implementó en Nueva York y así vamos encontrando que hay sitios donde las bicicletas públicas terminan siendo una alternativa interesante. Hoy todavía nosotros no lo tenemos, pero lo estamos preparando y lo estamos desarrollando. De hecho, ya tenemos algunos estudios que señalan que en Miraflores pueden haber 20 estaciones y que permitirían una interconexión muy positiva y que eso después podría irse transpolando al resto de la ciudad de Lima. Pero también para que la gente se sienta cómoda para usar una bicicleta, tenemos que darles espacios para las bicicletas. Generar ciclovías. Hoy en día tenemos una experiencia muy simpática e interesante. La avenida Larco, por ejemplo, que es la avenida emblemática de Miraflores, no tenía o no contaba con una ciclovía. Cuando remodelamos Larco, le pusimos una ciclovía de 13 cuadras. Esas 13 cuadras para algunas personas fue un tema de insuficiencia, decían que pocas, son solamente algunas, es peligroso, los van a atropellar. Bueno, quiero decirles que gracias a Dios, desde que hace un año atrás abrimos la ciclovía, no hemos tenido problemas. Ojalá que así se siga teniendo la seguridad de este espacio. Pero lo más importante todavía es que el ciudadano se comienza a apoderar de la ciudad y comienza a utilizar la bicicleta. Un dato que tenemos medido, antes por la avenida Larco pasaban 20 bicicletas por hora, ahora pasan más de 120 bicicletas por hora. Fíjense cómo ha crecido exponencialmente esta manera de poderse comunicar a través de un vehículo alternativo. Y esto no solamente se da en casos de transporte para hacer deporte, digamos, sino es un transporte sostenible, un transporte para poder llegar a los trabajos, para poder llegar a las citas. Yo con mucha alegría veo gente, sobre todo gente joven, que se pone la mochila y se va a trabajar. Y al final de la jornada regresan por la ciclovía y los veo regresar a sus casas o a casas que están más allá del distrito. Porque estas 13 cuadras se han unido a una pequeña red que ya existía y hoy tenemos 7.5 kilómetros de ciclovías en el distrito y queremos aumentar 20 kilómetros más, porque eso es uno de los puntos que consideramos que es muy importante y además necesario en este aspecto. Hace un momento escuchaba que el tema de la seguridad vecinal y el tránsito también es un tema de importancia y que nosotros venimos desarrollando. Estuve hace un par de semanas o tres semanas atrás en Barcelona hablando en una convención de Smart City de la importancia de la seguridad ciudadana para poder tener una sociedad donde se comience a construir todo lo demás. Y escuchaba yo a una persona que hablaba en una mesa y decía que en algún municipio español se podía medir cuál iba siendo el consumo del agua por un teléfono celular, por un teléfono inteligente. Y entonces este alcalde que hablaba y que tenía todo un programa muy interesante comenzó a dar mucha información valiosa y de pronto vi al alcalde de la ciudad de Panamá que tenía una cara como contrariado y me decía el alcalde yo lo voy a interrumpir. Él levantó la mano y dijo Señor, le dijo a él, Señor, ¿cómo es posible que usted nos hable de consumos de agua cuando yo en mi ciudad tengo situaciones donde ni siquiera llega el agua? Fíjense las distintas realidades que tenemos nosotros y cómo lo que es un concepto de Smart City para unos puede no serlo para otros. Conversaba con otro grupo de personas con quienes estamos trabajando la aplicación de varios de estos aspectos que ustedes pueden ver y ellos me decían que para definir lo que es una Smart City había que tener varios tomos trabajados porque una Smart City puede ser desde una ciudad donde uno abre la nevera y ve que la leche está faltando y que hay un mensaje al supermercado para que esa leche sea repuesta hasta una ciudad donde se vienen implementando algunas o todas de estas soluciones que se van viendo acá. Pero ¿para qué se implementan estas soluciones? Uno, para darle calidad de vida al ciudadano, sin duda y dos, en el ámbito en el que nos movemos para generar un mejor ambiente y tener, sin duda, menos emisiones. ¿Qué es lo que nosotros hemos priorizado en Miraflores? Primero creemos en el peatón por eso les decía, el peatón es el que va a tener un beneficio y va a ser el que se va a poder a su vez apropiar de la ciudad y beneficiarse de la ciudad. Segundo, creemos en el ciclista después en el transporte público que es mucho más eficiente y en última ratio en lo que es el transporte privado. Pero ¿cuál es el problema que tenemos los peruanos? Si yo hiciese una invitación de repente a varios de los que tienen vehículo particular de esta sala para ir al otro espacio de la COP20 en el Pentagonito estoy seguro que muchos van a querer ir en sus propios vehículos antes de priorizar la optimización de poder ir con otros de repente un transporte público o un transporte mucho más amigable con el ambiente. Estas experiencias que estoy contándoles a ustedes ya se han plasmado en algunas de nuestras ciclovías y que tenemos en estas fotografías que podemos ver. Hace unos días atrás conversaba en un ámbito totalmente distinto a este con un analista político peruano que me decía que hoy en día veía cada vez más uso de las bicicletas y me decía, y me va a disculpar usted alcalde pero ese mayor uso de las bicicletas no se da porque ustedes generen oferta sino se da porque el ciudadano está generando una demanda. Entonces, fíjense qué mensaje me daba esta persona que es el ciudadano el que está buscando formas alternativas y tenemos nosotros los alcaldes que ser inteligentes para escuchar, entender y saber que existe esa demanda y sobre la base de eso poder generar a su vez una buena oferta en lo que es un transporte alternativo y sostenible como es el uso de las bicicletas. En Miraflores tenemos algunas experiencias interesantes Mientras que escucho ese sonido me pregunto cuánta emisión habrá ahí y quería contar algunas de estas ya hemos hablado de los 7.5 kilómetros de ciclovía a las que le vamos a sumar 20 y un día hicimos un experimento con los trabajadores municipales 80 personas de la municipalidad decidieron acatar lo que habíamos denominado un día sin auto y esas 80 personas fueron sin utilizar autos a la municipalidad esa sola participación de 80 personas que voluntariamente lo hicieron generó 31.51 kilogramos de CO2 menos emitidos Entonces este tipo de iniciativas van involucrando a las personas y van haciendo que el ciudadano se sienta parte de este cuidado del medio ambiente Todos nosotros estamos llamados a ser agentes de cambio Y una historia así chiquita y cortita Este panel lo ha presentado Pedro Gamio Pedro Gamio es un experto en temas de energía Pedro estudió conmigo en la universidad Lo mismo que Manuel Pulgar Vidal El ministro del ambiente Y estoy seguro que ni Pedro, ni Manuel, ni quien habla alguna vez pensamos que nos iba a tocar a nosotros tener un rol de alguna u otra manera importante en el cuidado del medio ambiente y esta reflexión que yo hago es para que muchos de los que están acá que no tienen un cargo público no tienen una responsabilidad política tomen conciencia que son también agentes de cambio para la mejora de nuestro entorno y esta es una mejora que tiene que hacerse ya mismo porque como se nos ha dicho si no nos ponemos las pilas vamos a sufrir las consecuencias Otro de los temas que es muy interesante que estamos desarrollando en Miraflores es un programa que se llama Renuévate con Miraflores y de la Miravici Pero esto está más desarrollado por ejemplo en el caso de Renuévate con Miraflores a un tema deportivo antes que de transporte en sí mismo pero nos sirve también porque como vamos a poder pretender que la gente no mejor hecho se transporte en bicicletas si por lo menos no tiene alguna capacidad física elemental para poderse transportar Hace unos días atrás tuve la suerte de visitar a unos amigos en La Haya en Holanda y estos amigos eran los ex embajadores de Holanda en el Perú ¿Cuál fue mi sorpresa? que cuando yo bajaba del tren para verlos durante ese día en La Haya vi que el ex embajador de Holanda y su señora los dos llegaban en bicicleta a buscarme a la estación del tren Fíjense esas cosas a veces los peruanos no estamos preparados para aquello y yo le preguntaba al ex embajador de Holanda en el Perú que aquí se trasladaba en vehículos oficiales y cosas aunque era muy cuidadoso si este cambio de pasar como le dije yo a la vida privada a la vida privada de choferes a la vida privada de privilegios a la vida privada de ciertas cosas que a veces las autoridades los políticos suelen buscar y los embajadores también y él me decía que haber pasado esa vida privada esos goces esos privilegios no era para él un problema sino todo lo contrario que había redescubierto que él de esa manera se transportaba mejor tenía mejor salud y que además ayudaba muchísimo al ambiente en Miraflores también hemos iniciado algunas prácticas interesantes que comenzaron con seis paneles solares en un pequeño parquecito que remodelamos a la espalda de la municipalidad este parquecito era un parque cerrado al que no accedía nadie y que era una suerte de parque florero ustedes han visto que bonitos son los floreros están puestos siempre en algún sitio y uno ve la flor pero no la no puede tocar porque muchas veces si uno toca el florero la flor se cae que se yo bueno este parque era así entonces decidimos quitarle las rejas decidimos abrirlo al público y ponerle seis paneles solares para buscar de esta manera ir creando conciencia dar un mensaje y además comprometernos con lo que iba a ser un mensaje ambiental amigable ecológico de parte de la municipalidad de Miraflores y esto nos llevó por ejemplo a la avenida Larco que son estas 13 cuadras de las que yo les hablaba de la ciclovía a darle también un toque ecológico donde hay 82 paneles ahora con un sistema híbrido que permite tomar la luz a través de los paneles y a veces de las empresas eléctricas esto está trabajado con iluminación LED también y hemos puesto en la zona donde se diferencia el carril de los buses unas pequeñas tachitas que toman la luz solar para poder distinguir ese carril para el servicio público acá tenemos una vista de lo que les estoy hablando fíjense como es ahora la avenida Larco tiene paneles solares tiene una ciclovía que no teníamos en su momento se usa mucho más hay este mayor flujo de 120 bicicletas por hora y tenemos algunas cosas más como por ejemplo semáforos inteligentes semáforos con emisión de sonido para aquellas personas con discapacidad visual en fin la avenida Larco y lo he puesto acá se ha convertido en una suerte de laboratorio para nosotros porque de ahí al haber condensado una serie de ideas vamos a ir trasladando estos conceptos a otros puntos de la ciudad de Miraflores de hecho estamos nosotros proyectando en los próximos días los que son limeños habrán escuchado que tenemos un puente meguizo que se va a hacer al costado del puente Villena-Rey este puente Villena meguizo va a tener también una ciclovía va a tener también todos los elementos de iluminación solar con luz LED que venimos teniendo en el otro lado y esto lo vamos a terminar plasmando y ese es el concepto que existe desde la planificación que tenemos en la municipalidad de Miraflores en todas nuestras obras que hagamos en el distrito escuchaba al representante telefónica hablar de los altos consumos de luz que existen sin duda hay consumos altísimos y hay consumos que tenemos que abaratar y el uso de tecnología adecuada nos va a llevar a eso y también nos va a llevar a tener una menor cantidad de emisiones sin duda tenemos un proyecto para comenzar con una de las zonas más necesitadas del distrito y desde ahí ir corriendo hacia la zona central y las zonas digamos más desarrolladas bien estas son las cosas que creo que pueden dar una noción de cómo uno se compromete a tener un mensaje para la comunidad y a ir desarrollando una serie de proyectos en beneficio de la ciudadanía quiero decirles que el año 2006 y eso lo decía en el otro panel que había estado hace un momento en el año 2006 nosotros en la municipalidad de Miraflores desarrollamos un plan ambiental al 2025 y evidentemente en el 2006 había bastante menos conciencia de la que hay hoy en día respecto de la problemática del clima sin duda ese plan que era bastante ambicioso en el 2006 y que se está ejecutando tiene que ponerse al día tiene que haber un ayornamiento y en eso estamos vamos a trabajar intensamente para que esto esté presente pero esto tiene que venir también de la mano con una correcta planificación urbana porque como les decía al principio de la conversación son los ciudadanos quienes generan las emisiones y son los ciudadanos quienes las pueden combatir son las ciudades quienes generan estas emisiones y son las ciudades quienes las pueden combatir pero no se puede hacer un verdadero combate si es que no hay un verdadero plan de desarrollo urbano uno de los aspectos que nosotros hemos hecho en ese ámbito es trabajar por ejemplo buscando que con este boom inmobiliario que vive Lima hoy en día en Miraflores haya una menor densificación a pesar de que hay este boom inmobiliario lo que nosotros buscamos es una menor densificación menores emisiones en esos sectores o en esos lugares y una zona bastante más ordenada y esto también viene con una política de conservación de casonas con incentivos a los ciudadanos que conserven sus casonas ahí donde éstas sean conservadas y que no se construyan edificios que pueden tener esta mayor densificación de la mano también con lo que es techos verdes y mayores áreas verdes en cada uno de los espacios propios de los ciudadanos bueno eso es lo que quería compartir muchísimas gracias gracias